Otro corridao, soy Neyton, con mi compa Paco, equipo LVP, mi compa California, mis terrenos, Ciudad Long Beach represento Equipo LVP, bien puesto, los carros bien alterados, turboso, super cargado, modificado Autopistas, mi delirio, luz verde, pata hasta el piso, pista roja, competimos Si se atraviesan conmigo no va a ser fácil mi amigo, competimos J por libras manejamos, los tanques también llenamos, nitrógeno pa' los carros también para los humanos Dilletes multiplicando, apuestas las duplicamos, los Fernández no se rajan pues así nos enseñaron Aquí andamos Ramas verdes las sembramos, ah como nos ha dejado En el billete yo soñaba, estos sueños se han logrado, hasta ahorita no ha faltado, ha sobrado Carros nuevos manejamos, los viejos como han rifado, sugar free no se ha rajado, cualquier reta la aceptamos Yo se bien lo que yo traigo, cuando aposamos General Joel siempre hablado, si nos gusta lo compramos, por dinero no paramos, aquí se los dejo claro Familiares y amigos, vengan a pistear conmigo, soy el maniente mi gente, por si tenían un pediente, aquí hay billete ¡Gracias!